Hola, mi nombre es Bruno Viedo, soy el director del programa de dirección y producción de medios audiovisuales de la CUP. Este año tenemos la sexta versión del Festival Universitario Audiovisual en Brío, que como sabemos, el objetivo primordial es incentivar y potencializar todos los trabajos audiovisuales y académicos que originan todas las universidades a nivel nacional e internacional. Este año tienes la oportunidad de mostrar todo tu talento en cuatro categorías, animación, experimental, ficción y animación. En Lagún queremos que todos los jóvenes de todos los colegios de Colombia tengan la oportunidad de participar en el Festival Audiovisual con Embryon Kid, con dos categorías, experimental y ficción. En la sexta versión del Festival Audiovisual en Brío vamos a encontrar varias cosas que vamos a vivir y vamos a disfrutar. Uno son ponencias investigativas, vamos a tener muestras audiovisuales, charlas con directores y muchas cosas más. Los esperamos en la sexta versión del Festival Audiovisual en Brío. Un abrazo.